Muchas gracias. Yo creo que ya no va a haber preguntas, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias al economista y gran experto James Mesa por sus aportes. A continuación, para hablarnos sobre los desafíos del sector aguacatero en Colombia, nos acompaña el señor Pedro Pablo Díaz. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en frutas tropicales de clima frío, 14 años de experiencia en siembra de aguacate haz y actualmente es el gerente general de Jardín Exotics, empresa exportadora de aguacate y gulupa y además es el actual presidente de la junta directiva de Corpo Haz, el gremio de productores de aguacate. Con ustedes el señor Pedro Pablo Díaz. Buenos días, adelante. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a AgriLink. La charla anterior estuvo muy bien enmarcada y sobre todo que es muy buena para lo que yo les voy a presentar, ¿cierto? Un poquito los desafíos que tenemos en nuestro sector, vistos básicamente desde mi punto de vista y con todo respeto, ¿cierto? Pues hay personas que pueden tener otros puntos de vista y con seguridad hay cosas que me faltaron, pero que creo que están más o menos resumidas las más importantes. Como ya les dijeron, pues mi nombre es Pedro Pablo Díaz, estoy ahora como gerente de, presidente de Corpo Haz, de la junta directiva, una junta que se acabó de reelegir, yo creo que quedó con una gran representatividad nacional, personas muy importantes y estamos tratando de crecer un gremio que de verdad apenas están haciendo, nosotros somos muy pequeños, qué bueno la charla anterior que nos muestra un camino a donde tenemos que llegar nosotros en algún momento, un camino que es de inversión, ¿cierto? Y que claramente al final el mensaje que puedo y que quisiera yo dejarles es un tema de asociatividad, ¿cierto? De inclusión y sobre todo que a los gremios no se viene a pedir sino que se viene a dar, hay un tema de pequeños productores, ¿cierto? Donde los tenemos que arropar de verdad y para poder arropar a esos pequeños productores necesitamos que los empresarios aportemos dinero para poder ser incluyentes en este negocio. Bueno, como temas importantes o relevantes que yo quiero destacar en los desafíos que vamos a tener nosotros en Colombia y que se nos están viendo actualmente, están una pequeña introducción, una historia que les voy a contar de más o menos de dónde venimos, cómo empezamos en un inicio nosotros con aguacate. Tema de apertura de mercados, estamos en una alta dependencia de un solo mercado desafortunadamente. Precios de retorno, es importante también mirar el tema de precios porque los precios claramente vienen bajando y los empresarios tenían unas expectativas muy grandes derivados de unos precios muy importantes en el 2016 y 2017 y pensamos que iba a durar toda la vida y realmente nos tenemos que sentar en una realidad del negocio. Calidad en destino, este sí que es un problema grande que nosotros tenemos, un reto inmenso que tiene Colombia para mejorar el tema de calidad en destino porque la verdad hemos estado perdiendo nombre en el mercado internacional. Certificaciones, un tema que lo voy a tocar, no muy amplio porque ahora van a haber expositores del tema y los van a profundizar, pero más que todo es resaltar la importancia de las certificaciones, sobre todo enfocado en el mercado en el cual nosotros estamos trabajando. Infraestructura, se sabe que Colombia tiene problemas de infraestructura, pero también vamos a tocar el tema, es importante y por último pues el tema de asociatividad, que es muy importante y vamos creciendo el tema para contarles más o menos cómo vamos. Bueno, esto es como una pequeña introducción para contarles una historia desde mi punto de vista, desde lo que yo logré percibir y lo que yo logré vivir a través de más o menos 14 años o 15 años que llevo sembrando aguacate. Nosotros fuimos de las primeras empresas que empezamos a sembrar en Colombia dentro de varias. Desde el principio nos quisimos agremiarnos, agremiamos con una primera empresa que se llamaba Aguacates de Colombia, un nombre hermoso que desafortunadamente desapareció, estamos tratando de revivirlo, debería ser nuestro nombre gremial, pero en algún momento estaremos otra vez con él. Aguacates de Colombia tuvimos la sede en la CED Antioquia, nos reunimos unos empresarios que son los primeros que empezamos a sembrar y yo creo que nosotros en ese momento el mercado no era muy grande, el aguacate de Texas apenas estaba entrando en Colombia y no teníamos toda la capacidad exportadora. Entonces esta empresa fracasó desafortunadamente, nos quebramos, como todos los que empiezan y son nuevos en un negocio, nos toca poner la plata de primero. En esta empresa, para podernos retirarnos, tocó poner plata, cada uno, porque quedamos con una deliquidez grande y con unas deudas, pero fue el inicio de más o menos lo que pasó en aguacate. Después de Aguacates de Colombia se dividió como en dos o empezó a haber un poquito más de productores ya muy interesados. En la ceja, perdón, en el retiro se creó como el primer, como el inicio del gremio, el inicio de una asociación muy importante que se llamaba Pro Arezat con una ayuda muy importante del municipio. Y otros empresarios nos fuimos y creamos una que se llamaba Sanjas. Aquí se creó la primera exportación de aguacate, ahí se inició. Más o menos, creo que por el lado del 2010, se mandó el primer contenedor de aguacate a Europa. El contenedor no iba lleno. El contenedor se hizo en unas bodegas en el retiro, sin frío, en unas condiciones completamente arcaicas y lógicamente el resultado fue parecido a lo que representó en ese momento. Creo que iban 9 mil y pico de toneladas apenas, en un contenedor que tenía 21 mil, pero lo que se ganó importante, importante ahí fue conocimiento y experiencia. Eso fue un inicio muy bonito, muy enriquecedor, pero desafortunadamente fue frustrante al principio. Luego, a Pro Arezat, esta empresa también desafortunadamente se nos fracasó. Ahí nos reunimos unos empresarios, de los que están ahora como representativos importantes en las empresas exportadoras, estaba Ricardo Uribe, con lo que es hoy Cartama, estaba Jorge Alberto Uribe, perdón, lo que es Frutigrín, estaba Jaime Vélez, estaban los Mejías del Peñol, en una asociación donde desafortunadamente también con CEDE en Medellín no fuimos capaces con los costos fijos, no fuimos capaces de exportar, también se fracasó y lo mismo, nos tocó poner plata para volver a salirnos de esa empresa. A Pro Arezat tuvo la fortuna, tuvo como la visión de crear el primer packing, eso fue muy importante, ¿cierto? Desafortunadamente a Pro Arezat también en un momento fracasó y se formó lo que hoy en día se llama Jascolombia, ¿cierto? Pero con ese primer packing y con esa primera máquina, una máquina mexicana que ellos trajeron y montaron frío, pudo llegar a Colombia Pedro Aguilar con la empresa Westphalia y nos dio como una luz más importante de cómo debíamos hacer las cosas para empezar a exportar. Y logramos hacer una primera exportación, creo que fue por allá en el 2016, no, perdón, en el 2014 creo, 2014, ¿cierto? Donde Pedro nos unió como a 6 o 7 empresarios y logramos sacar los primeros 8 contenedores ya en una forma decente, en una forma bonita, en una forma bien y nos enseñó o nos dio una guía de por dónde deberíamos trabajar, qué debemos hacer y fue un modelo importante para nosotros empezar a crecer en el tema de comercializar aguacate internacionalmente. Ahí sí se hicieron unos intentos importantes y a probar en su momento también empezó a hacer unas exportaciones de aguacate también que ya afortunadamente fueron importantes y empezamos a mostrar el aguacate colombiano en el mundo de otra forma. Bueno, ya metiéndonos en contexto, uno de los principales retos que nosotros tenemos es apertura del mercado, ¿cierto? A pesar de que estos son los mercados que nosotros tenemos abiertos en este momento, tenemos una alta dependencia de Europa, el 95% del aguacate colombiano se está yendo a Europa, ¿cierto? Y eso conlleva un riesgo importante porque en un momento que Europa se nos llegue a fracasar por algún problema, una plaga, cualquier cosa, colapsaría esta industria, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente para desarrollar otros mercados. Tenemos el mercado más importante del mundo abierto, que es el mercado americano, pero desafortunadamente no hemos sido capaces de entrar fuerte a ese mercado. La regla que nos pusieron, en un inicio pensamos que iba a ser una regla fácil, pero resulta que nosotros estamos llenos de plagas cuarentenarias en todas las fincas, en todos los sectores y el estenoma y el elipus nos está rondando por todas partes. Entonces, tener esa zona buffer libre, ese kilómetro que nos impusieron más las fincas, ha sido complejo, ¿cierto? Y el otro tema que es un poquito difícil con Estados Unidos es que hay un diferencial cambiario que en este momento juega en 12% a favor del euro. Entonces, los empresarios hoy en día quieren tener los mejores retornos en aguacate. Entonces, para una empresa exportadora es difícil decir, ve, le voy a mandar la fruta suya para Estados Unidos porque su finca está preparada, pero le voy a pagar un 12% menos. Ellos no lo entienden y con seguridad. Y hay fincas que se prepararon ahorita para esta campaña, en donde las frutas las tuvieron que mandar a Europa porque no daban los precios. Además, Estados Unidos la verdad es que en el último año viene con unos precios difíciles y más bajitos que Europa, entonces no ha sido fácil. Tenemos otros mercados abiertos como Costa Rica, Panamá, Argentina, Emiratos Árabes que se están haciendo unos ensayos con algunas empresas ojalá sean muy bien hechos para que creemos mercados importantes, pero en realidad no son mercados que consumen mucho, ¿cierto? No son mercados muy grandes, son mercados muy difíciles. Tenemos todo el tema de los mercados de la Unión Soviética, que son también de muy difícil acceso y apenas realmente están aprendiendo a consumir. Son mercados que están ahí latentes, pero que en algún momento los podremos tocar. En Asia, Singapur que es muy pequeñito, es una islita muy pequeña, no consume mucho y Hong Kong, pues Hong Kong es un puerto libre donde han entrado algunos contenedores. La empresa Pacific hizo una prueba muy interesante, o sea, muy pioneros. Logra llegar allá y esperamos que pueda crecer más. En negociación, ¿cierto? Esto es muy importante. Nosotros tenemos en negociación estos traslados que aquí sí hay volumen, ¿cierto? En Asia, yo creo que son los mercados que más pronto van a salir, según lo que me han dicho. Japón, muy interesante Japón. Japón ya tiene hábito de consumo, ya acepta fruta de una calidad normal, no son tan exigentes como si lo es todavía la China, que apenas están aprendiendo a consumir. Entonces exigen una fruta perfecta. Y Corea, pues tenemos un buen tratado con ellos, pero aquí nos presentan retos muy importantes para acceder a este mercado, que con seguridad los vamos a tener muy rápido abiertos. Y es el tema de transporte. ¿Cómo vamos a poner nosotros esa fruta allá? Porque técnicamente tenemos dificultades. Y estos son transportes que pueden ser entre 23 y 30 días para llegar a esos mercados. Entonces la fruta colombiana es capaz de llegar a esos mercados. Eso es un tema que hay que empezar a ensayarlo y hay que empezar a trabajarlo. Yo creo que sí, pero que hay que meterle más tecnología a las fincas, más nutrición, una serie de cosas para poder adaptarnos a lo que ellos necesitan. Bueno, me faltó Perú y Chile. Perú es un consumidor pequeño, apenas está aprendiendo, pero Chile sí es un modelo en consumo y en desarrollo de una industria desde la siembra de un cultivo de hace muchos años y elevar el consumo a nivel interno, que es uno de los temas importantes que Colombia tiene que hacer. Aunque somos unos grandes consumidores de aguacate, pero no somos todavía muy grandes en Haas. Chile sí es un mercado importantísimo para nosotros y coincidimos sobre todo en la traviesa, que es nuestro gran reto poner la traviesa en el mercado, mandar allá. Lo que pasa es que el mercado chileno es un mercado más proteccionista y ellos con su gran industria que tienen de frutas nos van a poner muchas más trabas para entrar, pero ojalá en algún momento seamos capaces de lograrlo. Precios de retorno. Lo que les dije ahorita un poquito en el tema de la introducción. El 2016 y 2017, donde tuvimos unos precios de retorno entre 10 y 12 euros por caja de 4 kilos a las empacadoras, nos generaron unos precios impresionantes que creímos que estábamos en el negocio más importante del mundo y que nos íbamos a enriquecer todos y que esto iba a ser una locura y de hecho hay un boom muy grande y aquí lo dice un público tan nutrido. ¿Por qué estamos en eso? Yo no quiero ser pesimista ni mucho menos. Nosotros estamos en una gran industria. Yo le creo fielmente a esto, pero con seguridad las tendencias nos indican que el mercado mundial no se va a quedar donde estaba. Yo me acuerdo por allá en febrero, creo que del 2017, nosotros en nuestra planta llegamos a pagar aguacate a 9 mil pesos. O sea, retornos de 3 dólares. Pero son semanas pequeñas del mercado que estuvieron muy caras. Pero el año pasado nos marcó un hito muy importante en donde ya superó la oferta que la demanda en la época de mitad de año. Cuando se colapsó el mercado mundial, Estados Unidos estaba lleno. Muy surtido por California que tenía mucha fruta, México también. Y los peruanos y los surafricanos se tuvieron que llevar toda su fruta a Estados Unidos y en un mercado, perdón, a Europa. Y en un mercado de 450, 460 contenedores al año, perdón, a la semana, estaban entrando 600, 650, 700 contenedores semanales. Entonces hubo un colapso y el mercado se puso a 4 euros la caja. No daba ni siquiera los costos de mandar la fruta a Europa. O sea, los precios de retorno. Hubo semanas en donde no había retornos de la fruta por un colapso del mercado. Esto nos dice claramente que nosotros nos tenemos que ordenar, el mundo aguacatero, y nosotros en Colombia pues tenemos que aprender de este tipo de cosas. El mercado no es un mercado constante. Los precios ya entraron en la dinámica de oferta y demanda. Los precios no siempre van a ser a 4 mil pesos y a 5 mil. No, hay semanas que va a tener unos precios y semanas con otros una volatilidad. Y los mismos meses. La traviesa siempre va a ser más barata porque la traviesa la tenemos que meter a un juego más grande de productores mundiales, sobre todo los peruanos que vienen creciendo fuertemente también en aguacate. Nos toca competir en un momento dado en la misma ventana con ellos que es la ventana de la traviesa. Entonces es un tema complicado. El mensaje aquí es que nos tenemos que volver muy productivos. Ser muy eficientes, como nos indicaban en las charlas de la hora ahorita el doctor Mesa. El tema va a ser un tema de competitividad. Con seguridad, yo pienso que el mercado y el negocio de nosotros se tiene que volver un negocio en donde nosotros produzcamos a 50, 55 centavos de dólar, kilo y el mercado nos pague a un dólar. Yo creo que para allá vamos. Y sigue siendo un negocio completamente interesante. ¿Cierto? Pero con seguridad no vamos a lograr los precios que todos estábamos esperando y que todos estábamos soñando. Pero es muy bueno que estemos más o menos en contexto de lo que viene en el mercado a futuro. Calidad en destino. Este sí es el gran reto que tiene Colombia. ¿Cierto? Nosotros en Colombia tenemos un problema gravísimo que hay que afrontar y es que tenemos unas floraciones muy largas. Tenemos floraciones hasta de 10 semanas. ¿Cierto? Y en un mismo árbol tenemos un diferencial de materia seca hasta de 5 puntos. Que es un tema grave. Cuando mandamos la fruta nosotros a destino, allá el problema para los maduradores de la fruta colombiana es muy grande. Y ahí tenemos unas quejas importantes porque tienen que meterla hasta 2 y 3 veces en cámara de maduración para tratar de homogenizar. Y eso va mucho en detrimento de la calidad de la fruta. Estos son también problemas de frío en destino. O sea, todo el tema de transporte y de tecnologías para enviar la fruta tropical porque desafortunadamente todo lo que está escrito, todos los estudios, todo lo que hay es en la fruta subtropical. México, Perú, Suráfrica, Chile. Y nosotros apenas estamos aprendiendo. Las frutas tropicales todavía nos falta mirar cómo tenemos que setear bien los contenedores. Cuando tiene una materia seca qué debe pasar. O cuando estamos en un verano fuerte qué debe pasar. O nuestras lluvias que son abundantes. ¿Cierto? ¿Qué pasa con esa fruta? Y empezamos a tener problemas de calidad que son reales. Problemas de calidad. El tema de lenticelosis que lo quería mostrar. Es un tema importante. Ahorita Corpojas acabó de contratar un estudio para determinar exactamente si ahí hay una enfermedad porque creemos que hay una enfermedad que nos está atacando. En destino estamos viendo que la lenticelosis realmente está penetrando y está creando problemas de calidad. no es tan superficial como a veces creíamos. Y tenemos que buscar también los métodos cómo vamos a trabajar. Estas son frutas fotos que yo tomé este año después de haber ido a la feria de Berlín donde un madurador este es un problema muy grande que se está presentando con la fruta colombiana. La fruta colombiana está teniendo problemas de producción de pedúnculo grande por temas nutricionales y también por meterla varias veces a cámara de maduración. Así sale nuestra fruta. Desafortunadamente yo preguntaba a Zay y me decía no, mire la fruta peruana y la fruta chilena no tiene este problema. La fruta colombiana entre un 3 y un 5% está saliendo de cama de maduración así. Desafortunadamente esto nos está mermando a nosotros reputación y tenemos que trabajar fuertemente. Pudrición del pedúnculo también por mala protección de los cultivos tenemos que proteger mejor las floraciones tenemos que hacer unos buenos trabajos en poscosecha tenemos que cumplir unos estándares y ser muy estrictos en la forma en que nosotros vamos a trabajar. Señores productores el problema del negocio no termina cuando nosotros le entregamos la fruta al packing listo le entregamos la fruta al packing y ya es de ella ya ustedes miren a ver qué hacen con eso. no, hay que trabajar para tratar de que esto no suceda y tener un destino una reputación importante. Son estos temas que me han dado a mí muy preocupados no se ve bien desafortunadamente pero hay unas cámaras de aire grandes que se hacen en la fruta en el pedúnculo muchas derivadas por problemas de calcio y también excesos de maduración. Otro tema importante que les tocaba yo ahorita no lo voy a profundizar mucho porque ahí van a ver ahorita expertos en el tema pero si nosotros como les mostré ahorita estamos en un mercado donde nuestro 95% de la fruta está siendo a Europa tenemos que cumplirle a Europa los requerimientos que ellos necesitan y los productores en Colombia no quieren arrancar desafortunadamente con las certificaciones no le están dando la importancia que se merecen y esto está avanzando tanto que hoy en día los supermercados europeos no nos están exigiendo una sola certificación ya mínimo nos están exigiendo tres y nosotros todavía sin arrancar desafortunadamente estas son las certificaciones que más o menos son importantes aquí me atrevo a mostrar una gráfica esto es banano aquí pero estuve en una gira en Urabá mirando el puerto de Urabá hace un mes me encontré una cosa muy bonita y me encantó y es que los productores de banano en Urabá ya no le ponen los logos ni nada de su caja y los nombres de cada empresa ellos ya la están mandando es por la certificación que tenga ponen Fairtrade Renforest y eso es un tema muy bonito porque eso va directamente al supermercado el supermercado la exhibe en esa forma y el consumidor se la consume porque es comercio justo o porque Renforest son temas ambientales más o menos para comentarles que estoy mostrando ahí pues estas son las certificaciones importantes el ICA pues sí claro el ICA y el registro ICA eso es imprescindible eso es como el pasaporte para poder salir del país ¿cierto? todos la tenemos que tener absolutamente todos y hay que trabajar fuerte para mantenerla antes pensábamos que con GlobalGap teníamos ¿cierto? y que con eso ya accedíamos a mercados pero la verdad es que Europa como es nuestro único mercado allá hay dos Europas claramente la Europa Anglo y la Europa Latina ¿cierto? la parte de abajo de Europa España Portugal Francia ellos no son todavía tan exigentes en el tema de certificaciones pero es un mercado un poquito más folclórico que paga menos más reclamos de calidad todo este tipo de cosas la Europa importante la Europa Anglo o sea arriba Inglaterra que es un gran mercado para la fruta colombiana Alemania Holanda es un mercado donde se puede acceder a unos supermercados muy grandes pero en base a certificaciones y eso es muy importante ya ellos no nos dicen que con GlobalGal tiene no tengame siquiera GlobalGap una ambiental y una social ¿qué tiene el mínimo? GlobalGap es Meta que es social o Grabs y es Rainforest con eso con eso se accede a los mejores mercados del mundo en este momento en Europa perdón a los mejores supermercados de Europa y a eso hay que trabajarle y ustedes señores productores les tienen que ayudar a los packing o a las empacadoras a tener todas estas certificaciones para poder que las frutas de ustedes lleguen allá yo pongo de ejemplo aquí a los bananeros porque creo que también son una luz para nosotros mirar una luz en el camino y claramente ellos nos están mostrando qué es lo que hay que hacer y sería muy bueno acercarnos y mirar cómo manejan ellos su mercadeo que es muy importante infraestructura afortunadamente el país viene viene mejorando pues están las vías 4G y eso van a ser muy interesantes en tres o cuatro años el tema de los puertos más o menos se viene solucionando ahora el puerto de Buenaventura y el puerto de Urabá están ofreciendo ya también salidas están llegando barcos con más capacidad a Colombia entonces es un tema que más o menos se viene solucionando pero se nos está complicando sobre manera el tema terrestre el transporte terrestre se nos volvió un dolor de cabeza grandísimos porque estamos coincidiendo sobre todo en la alta temporada en enero y diciembre con los floricultores los floricultores cambiaron toda su estructura de negocios y la pasaron de avión a barco y ellos son unos grandes competidores y en esa época tenemos San Valentín entonces ya empiezan a mandar fruta no estamos preparados nosotros en Colombia con los suficientes carros para enviar la fruta a los puertos además el petróleo en Colombia ha estado importante entonces el dueño de una mula simplemente se engancha la mula del trailer y ahí le pone un trailer para cargar petróleo y se va a cargar petróleo a los llanos y nos deja a nosotros ese es un tema muy complicado que tenemos que solucionar para el futuro que viene yo pienso que en infraestructura nos queda también el tema de la infraestructura terciaria las vías terciarias para sacar las frutas de nuestras fincas y de nuestros pueblos es muy compleja pero yo sobremanera quiero resaltar en este momento el tema del transporte porque la verdad es que en enero tuvimos un colapso impresionante nos tocó pagar unos fletes altísimos nos tocó bajar contenedores del puerto vacíos a las packings para volverlos a mandar llenos eso es un flete doble pero nos tocó hacerlo porque teníamos las empacadoras y teníamos unos compromisos para poder conseguir carros eso es un tema bien sensible para nuestra industria y este es el tema pues que yo más quiero resaltar el tema de la asociatividad ¿cierto? nosotros estamos trabajando con Corpojadas Corpojadas es un gremio nuevo seis años llevamos apenas ¿cierto? es un gremio que quiere crecer quiero hacerles una invitación especial y sobre todo con el preámbulo que lo repito del doctor Mesa donde donde hay una luz también donde vamos a llegar en un futuro a que nos unamos en torno a Corpojadas asociémonos a Corpojadas señores ahorita les van a estar repartiendo volantes y afuera de cuál es la forma en que nosotros debemos llegar acá tenemos que estar unidos tenemos que tener representación Corpojadas es un gremio que con toda seguridad es incluyente lo que pasa es que ha sido difícil arrancar nadie ustedes saben cómo empezamos nosotros empezamos muchas veces con las uñas con algunos empresarios que empezaron a querer en el negocio y hemos ido creciéndolo hemos tenido tuvimos cuatro años iniciales muy difíciles que la verdad no teníamos plata ¿cierto? y un gremio sin plata no sacamos adelante hicimos unas reformas estatutarias y empezamos a ayudarnos sobre todo de las exportadoras en este momento que son las que más nos están dando la mano y hemos tenido una estructura ya firme y concreta tenemos un director ejecutivo que es Jorge que ya lleva dos años en el cargo y afortunadamente ha hecho una labor excepcional una labor muy buena yo lo felicito Jorge aquí en público pero también entendemos que nos falta trascender un camino todavía bastante grande y la verdad es que necesitamos capital para poder hacer esto para volvernos un gremio más incluyente ¿cierto? para poder darles la asesoría a los pequeños productores que la verdad el tema es no dejarlos por fuera pero para hacer eso necesitamos plata nosotros sin plata no podemos hacer eso nada Corpojas es un gremio que nació inicialmente como el ente tripartita para las negociaciones con Estados Unidos ¿sí? ICA EIFIS Corpojas porque fue una exigencia del gobierno americano para poder hacer las negociaciones ¿cierto? pero nosotros no nos quedamos ahí nosotros no nos quedamos solo en los Estados Unidos sino que tenemos queremos tener representatividad amplia con todos los productores estos son más o menos lo que se ha hecho en tan poco tiempo y son con seguridad muchas cosas de las que nos falta sobre todo en el tema de investigación nosotros necesitamos mucha plata para investigación ya vieron en la charla anterior cuánta plata se han gastado los de Palma en investigación y eso es lo que se necesita aquí nosotros necesitamos conformar muy rápido un CENIJAS un centro de investigación de aguacate o CENI aguacate ya miraremos cómo lo cómo lo enfocaremos en asociatividad desde Corpojas nosotros estamos empezando a hacer una férrea de defensa ambiental hemos contratado estudios para que le indiquen a los productores hasta dónde podemos llegar hasta dónde no podemos llegar en la parte ambiental Colombia es rica ambientalmente y nosotros como productores de aguacate no nos podemos meter en las fincas donde no debemos estar tenemos que estar sembrando aguacate en los sitios donde podemos y en los que no no en la gráfica anterior le mostré en Rainforest y de pronto ahorita les van a profundizar más Rainforest nos exige inicialmente que un 10% de la finca esté reforestada o esté sin siembra de aguacate para que haya una reforestación natural y eso es muy bonito y muchas de las fincas de nosotros tienen eso no lo tumbemos por favor no tumbemos árboles nativos para sembrar fincas protejamos que con seguridad en 8 o 10 años cuando el mercado de aguacate sea más complicado nos van a comprar fruta a las fincas o a las empresas que tengan las mejores condiciones ambientales ya sabe que hay cuestionamientos de Chile grandes por temas de agua entonces los mercados se nos van cerrando por ese tipo de cosas variedad gas corpo gas solamente aglutina los productores de aguacate gas nosotros no aglutinamos o no asociamos las otras variedades eso es un tema que lo tiene que hacer otra institución nosotros nos estamos concentrando solo en gas cubrimiento nacional como les decía es incluyente la nueva junta directiva quedó muy interesante quedó una junta nacional de todos los departamentos hay mucha gente acá del eje cafetero en la nueva junta es una junta que va a tener mucha inclusión muy interesante representatividad en este momento dentro de Corpojas está más del 70% de las exportadoras ciertas asociadas a nosotros y todas nos ayudan afortunadamente estamos ayudando de la mano de la institucionalidad del ICA y el gobierno a abrir nuevos mercados estamos cazando plata para traer las personas de la China y de otros mercados para que se pueda lograr esto no quiere decir en ningún momento que nosotros estemos abriendo el mercado estamos ayudando a abrir el mercado que es muy importante es una de nuestras grandes labores como dijeron ahorita voceros del sector nosotros nos estamos convirtiendo en verdaderos voceros del sector nos están buscando alguien tiene que representar al sector alguien tiene que ir a las reuniones importantes en este negocio nosotros estamos teniendo esa representatividad afortunadamente capacitación y formación estamos dando unas charlas con Jorge en algunos sitios estamos tratando de abarcar capacitando los productores en la parte gremial y en un futuro pues lo tendremos que hacer en la parte técnica con toda seguridad en investigación como le conté ahorita ya empezamos con unos temas sobre todo el tema de lenticelosis nosotros no tenemos plata para hacer investigación más en el país vale mucha plata hacer investigación pero ya hemos dado los primeros pinos con la universidad nacional y Jorge ¿cómo se llama el que vamos a hacer ahora? con Fontagro también vamos a hacer ahora otro importante donde también vamos a cazar un dinero para que se haga una investigación importante Colombia con Corpojas nos ganamos el Congreso Mundial de Acocates de cuatro años los que tuvieron la oportunidad de estar en Perú estuvimos participando del tema Juan David Mondragón y la doctora Adriana Senior de la Corporación Colombia hicieron una excelente presentación y tuvimos la fortuna de ganarnos y estamos en tema de organización hicimos una alianza con AgriLink son los organizadores de este congreso y creemos que va a ser el congreso más exitoso y va a ser una locura lo que va a pasar ahí en Medellín con toda seguridad las cosas van a estar muy bien organizadas yo creo que va a ser vamos a marcar un hito en la historia de los congresos y vamos a dejar el piso muy alto para los futuros eventos alianzas desde Corpojas estamos haciendo alianzas con empresas afines al sector para lograr mejores precios y el ser miembro de Corpojas les va a dar a ellos en ciertas herramientas y en ciertos insumos unos descuentos especiales para la adquisición de ellos promoción internacional del origen también estamos saliendo a ferias internacionales muy importante a promocionar el origen colombiano y de pronto me faltó ahí también que es un tema más costoso pero lo queremos hacer nosotros queremos acceder perdón queremos también promocionar el mercado nacional el consumo interno cierto el consumo interno ha crecido y crecerá más pero queremos que conozcan más el gas todavía muchas regiones no lo conocen y sería muy interesante que de los volúmenes que vamos a tener con seguridad un 15% de la fruta se va a quedar en el mercado nacional entonces hay que enseñarles a la gente a que consuma y afortunadamente hay unas empresas muy importantes que están llegando en la parte de transformación entonces eso nos va a ayudar mucho también a poner estas frutas que se quedan en el mercado nacional esto es lo que les decía ahorita en otros gremios mundiales de aguacate miren los años que llevan y los asociados Corpojas es pequeñito llevamos 6 años vamos creciendo mire el más importante pues que es APEAM que es el gremio más importante el de los mexicanos lleva 21 años tiene 24.500 afiliados es una locura que hermosura cierto aquí tenemos que lograr eso nosotros en Colombia tenemos que estar agremiados y en el mayor volumen de gente posible con unas grandes representatividades y ya para terminar quería dejarles esta frasecita el negocio del productor no termina en el packing sino en la boca del consumidor nosotros tenemos que llegar hasta allá la responsabilidad nuestra como productor y como exportadores es hasta el consumidor nosotros no terminamos el negocio no termina en el packing cuando entregamos la fruta termina es cuando el consumidor se la está comiendo la fruta colombiana muchas gracias